Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, vean este clip completo, se van a morir de reisa. Y es bastante gracioso porque las mujeres siguen pensando que los hombres tenemos privilegios por el simple hecho de ser hombres. Y no las culpo, es lo que se les ha dicho que tienen que pensar. Pero si vivieran un día en la vida de un hombre, se darían cuenta de lo afortunadas que son. El día de hoy vamos a presentar dos clips bastante interesantes. En el primero, una mujer platica la experiencia que tuvo un conocido y el trato que recibió de su esposa cuando ella empezó a percibir un mayor ingreso que él. Recordemos una cosa, el 56% de los matrimonios termina en divorcio. Y esta probabilidad incrementa en 50% cuando la mujer empieza a percibir un mayor ingreso que su esposa. Porque recordemos que el hombre es un ser superfluo, es decir, no es necesario. Está de más. La mujer se siente bien cuando dice que su esposo es su elección, mas no su necesidad. Se siente bonito decir que no necesitan a un hombre, que son independientes. Pero ¿qué sucede cuando el hombre dice que no necesita a una mujer? Automáticamente la mujer va a reaccionar de forma emocional y van a emplear su clásico argumento. ¿Quién te hizo tanto daño? No puedes lidiar con mujeres fuertes e independientes. Y estas mujeres terminan divorciándose, destruyendo su núcleo familiar. Y todo por esta falsa creencia de que pueden conseguir a un hombre mejor. En la actualidad las mujeres emplean los votos matrimoniales como papel higiénico. Y en el segundo video se analiza el lenguaje corporal de la mujer cuando se le menciona que debe de aportar a los gastos de su voz. Mis compas, los invito a ver este video completo ya que es una verdadera joya. Y si mi contenido les aporta valor no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más comencemos. Como una mujer soltera, te pido de favor que dejen de poner él. Así se ve un hombre que resuelve en tendencia. No me importa saber cómo se ve un hombre que resuelve. Es lo que me hace extraño. Apagar mi cerebro y que alguien se encargue de manejar, de saber a dónde vamos, de qué comer, de todo, de todo. Ya, por favor. Totalmente de acuerdo. Las mujeres no quieren a un igual. Quieren a un hombre que puedan ver como una figura de autoridad. A un hombre que sea capaz de resolver, de tomar decisiones. Pero qué es lo que sucede en la actualidad. Las mujeres quieren compartir la toma de decisiones. Es decir, quieren a un hombre que se haga 100% responsable de la relación o del matrimonio. Pero quieren autoridad compartida. Irresponsabilidad sin autoridad se le denomina esclavitud. No están buscando un hombre, están buscando un esquema. Continuemos. No, considerablemente más. Me toca pagar considerablemente más o le toca a Farid pagar considerablemente más. Más que nada porque, a ver, también creo que esto tiene que ver mucho con cómo conozcas a tu pareja y el compromiso que tengas. O sea, yo sé que Farid es una persona, o sea, si me toca a mí, yo sé que Farid siempre es una persona súper chapa adelante, súper trabajador. Digo, por algo estoy con él. Esas son las características que yo también busco en una pareja. Entonces sé que él siempre va a estar buscando, aunque pase por un bache, por cosas de la vida, pero que él eventualmente siempre va a estar buscando como si iba a estar moviéndole y va a estar buscando sacar el barco. Suena muy cursi, muy cliché, pero pues es su equipo. Decidiste estar con esa persona para tomar muchísimas otras decisiones importantes en tu vida. Es una persona en la que confías, en la que te apoyas, en la que sabes que esa persona se apoya en ti. Y si llegas a eso, pues porque sería como, ay no, tú ganas tres veces más que yo. Digo, yo ganaba tres veces más que tú, pero no mitad y mitad. Es como, pues no, es más bien, es ver también por el bienestar de tu pareja, por el bienestar de la familia. Y es claro, lógicamente hablando, si yo ganaba tres veces más que tú, no me importa pagar tres veces más los gastos que tú, porque queremos que esto salga adelante. Mis compas, si la mujer empieza a ganar tres veces más que el hombre, es altamente probable que la mujer abandone el matrimonio porque cree que puede conseguir a alguien mejor. Dentro de una relación o dentro de un matrimonio, no son un equipo. Las mujeres no quieren a un igual, quieren a una figura de autoridad, a un hombre al que pueda admirar y respetarse. No decían de llamarle equipo, completamente ridículo. Continuemos. ¿Qué has con un vato que gane menos dinero que tú? No. Voy a decir algo que tal vez incomode a muchas sobre este video, pero es necesario decirlo. Incluso sobre este tema lo comenté en el video de Armando, y es que es una verdad absoluta. Las mujeres que ganan más que sus parejas tienden a ser muy malas, se vuelven malas. ¿Por qué? Porque tienen ese poder, ese poder adquisitivo de lo que ellas también se quejan en los hombres por el que manipulan a sus parejas. Y es que muchas de estas se vuelven muy malas en el sentido de que los humillan, les sacan en cara las cosas que ellas dan, porque ganan más que ellos, y por último, hasta los dejan. Y lo sé de primera mano, porque lo vivió mi esposo, porque lo vivió mi hermano, porque lo vivió mi primo, y muchos hombres que conozco también han pasado por esa situación. Las mujeres se cansan de mantener a los hombres, se cansan de ver de que ellas son las que dan más. Pero no pasa así cuando son las mujeres las que son mantenidas o ganan menos que sus maridos. Ahí hasta cachos aguantan. La cuestión es de que ellas se sienten con ese poder de saber de que si pueden solas, ¿por qué van a necesitar a un hombre al lado, verdad? Claro, o un hombre que no da más que ellas, porque ellas creen que así lo merecen. Pero realmente tú le dieras más a una mujer que realmente te humilla, que te saca en cara hasta de los zapatos que te compra o del plato de comida que te da, porque obviamente sabe que en cualquier momento te puede dejar, porque ella puede sola, ¿no? Y ese es el error que cometen muchas mujeres. Y no lo hagan mujeres, no sean malas, porque todo en esta vida se regresa. Si tú humillas a alguien, puede ser que el día de mañana, por a o b circunstancias, esa persona sea la que te atiende una mano a ti. Y no vaya a ser que actúe igual que tú, vaya a ser que también te humille y no tengas más opción que aguantar. Por eso, lo que harás, recibes. Y si realmente amas a tu pareja, estas cosas no te van a importar, porque las parejas son equipo. Ahora, si él no es recíproco contigo, así como los hombres también dicen, bueno, yo ya la mantengo, entonces por lo menos que la ve los platos, pues el hombre también tiene que enfocarse en ese papel de saber cómo ser recíproco con su pareja, que está aportando más que él. Pero bueno, creo que las parejas de hoy en día no están listas para esa conversación. Aprendan a ser equipo y dejen de humillar a sus parejas. Se supone que son las personas que más aman. Trátenlas como tal. Escompaz, las mujeres son leales a sus emociones. Si la mujer te pierde admiración, respeto y te deja de ver como una figura de autoridad, ella te va a dejar. ¿Cuál es la diferencia con el hombre? Los hombres son leales a sus compromisos, a sus obligaciones, independientemente de sus sentimientos. Es por eso que hay hombres que terminan en matrimonios, en donde lo único que le quedan son sus obligaciones. Hay hombres que permanecen en matrimonios donde ya no hay intimidad, ya no hay actos de servicio por parte de la mujer, ya no hay cariño por parte de la mujer, ya no hay atenciones por parte de la mujer. Muchas veces ya no hay respeto por parte de la mujer. Las mujeres podrían aprender algo de los hombres, y eso es ahorrar sus compromisos. Pero sabemos que esto no va a suceder. Continuemos. Pues digo, a ver, o sea, no están seguros de quién va a pagar, y ¿saben qué? Es válido, es válido, y además es válido reservarse, pero es una realidad que no están seguros, pero ve cómo ella lo voltea a ver a él inmediatamente. Ay, 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 ay. Bueno, mire, ¿hablo yo? Y aparte ve cómo él le pide permiso a ella, como de hablo yo, tú, y la voltea a ver. Se llaman que esto es de evaluación. Ay, Dios mío, ¿tú quién crees? ¿Quién debe pagar la boda? Ay, Dios mío, ¿sabes tú? ¿Por qué me sorprendas? Qué lista, qué lista ella, para que me sorprendas y levanta las cejas, y ya es como un reto, como un desafío, y él se pone con una postura cerrada, que es la cotriza generalmente cuando habla, pero bien nervioso, qué barbaridad. Mis compas, aquí el hombre tiene que tomar el liderazgo. Las decisiones las tomo yo, yo voy a pagar por la boda. La relación y el matrimonio se van a manejar única y exclusivamente bajo mis términos. Si no te gusta, ahí está la puerta. Y siempre firmar un prenupcial. Las mujeres sí quieren a un hombre que resuelva, pero le tienen que entregar completa autoridad. Y están dispuestas a hacerlo cuando están con un hombre al que admiran, respetan y ven como una figura de autoridad. Continuemos. ¿Qué pagar por la boda? ¿Qué pagar por la boda? Ay, ay, qué caray, ¿qué preguntas haces, hermano? ¿Qué preguntas haces? Pues digo, a ver, ya, ¿hablo yo a tú? No, 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 está genial, está genial, porque además como que la vuelta a ver a ella, que contestamos, que digo, le pide permiso, se pone nervioso. Ay, vamos a quedar esto porque me sorprendes. A ver, yo me imagino, obviamente estoy abierto a cualquier posibilidad, pero lo que yo me imagino es que... Ya vieron que atenta lo mira él, a ver, lo mira ella a él. Yo me imagino, yo obviamente estoy abierta. Qué nervioso estoy, ¿verdad? No sé ni qué decir, pero me prevengo, por eso digo esto antes, como para... Ay, qué nervioso estoy, qué cosa, qué cosa. Pues digo, vamos a asumir los dos con los gastos de la boda y ya sí... Los dos con los gastos de la boda y ella ya justamente aquí deja de reírse. Yo no dudo que lo vayan a pagar al final del día entre los dos, pero pues aquí ya no... Y alguien, no sé, si ya ves que de repente alguien quiere aportar algo, o sea, ya sea, mis papás, no sé, no, yo, no, yo, no, no... Si alguien quiere aportar algo, mis papás, y aquí es donde hace una ligerísima sonrisa, pero ¿quién debe pagar? ¿Quién debe pagar? No lo pediría, no lo exigiría, pero pues ya ves que a veces se quieren sentir parte o contribuyentes. Y pues, pues bueno, pues eso, ayuda a eso. Ay, qué cosa, no, 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 y aparte ve cómo ella tiene las manos hasta en puño de los nervios. Yo entiendo que hay que ser extraordinariamente respetuoso. Creo que además cada pareja es un mundo, que cada pareja haga lo que considere, pero siempre y cuando sea feliz y en un entorno de respeto. Pero vamos a ver, Marifar, si no te respalda, va a tener un... Farik Jek va a tener un desarrollo de personaje brutal. Mucha respuesta, mucha razón. La respuesta correcta es Dios proveerá. Tiene toda la razón, claro que sí. Mira, como parte de los dos, no nada más mío. No sé si me explico. Ok. O sea, no sería como un abono a tu parte. Exactamente, yo lo diría, pues más como abono para los dos. ¿Sabes cómo? Pues miren, yo no soy marifar centeno, ni mucho menos, pero creo que... Ay, muchas gracias, Adri Cajé, déjame, te sigo. Mira, tú no me sigues, pero... Todos aquí nos podemos dar cuenta de lo incómodo que está este sujeto. Totalmente incómodo. Coincido contigo, amiga, coincido contigo. ¿Qué te digo, amiga? Hermana del alma, tienes toda la razón, tienes toda la razón... Que se va a distribuir... A ver, te quiero preguntar, ¿quién debe pagar la boda? Estoy aquí con mi esposo, ya han pasado varios años de nuestra boda. Amor mío, ¿tú quién crees que debe pagar la boda? La verdad, los novios. ¿No crees que los papás y los novios van a pagar la novia? Por supuesto que no, si una pareja no puede pagar su boda, mejor que ni se casa. Uy, qué fuerte, pues nosotros pagamos nuestra boda. Sí. De verdad que sí, uy, si les contaron. Los quiero mucho, les agradezco mucho más. ¿Se dan cuenta, mis compas? Las mujeres no buscan a un igual. El dinero de la mujer es dinero de la mujer, y el dinero del hombre es el dinero de la relación. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve? ¿O de qué forma nos aporta una mujer fuerte e independiente? Continuemos. Oh, my God. Captain, the lifeboats are ready to go. Should we load the women and children first? No, men and children first. Excuse me, sir. It's 2022 private. A woman can handle a sinking ship just as well as a man can. And if you don't think so, you're a misogynistic asshole stuck in 2008. Yes, sir. Ladies and gentlemen, for the time being, I am requiring men and children only. Are you kidding me? It's 2022. This is what you wanted. You wanted to be treated equal to men? Well, this is how men are treated. No, we don't. We just say that half the time. We don't actually believe in it. Yeah, we do. Come on. We're just as capable as men are. Chuck! I gotta fight as a man. I ain't 2022. Chuck, do you think I could come up on the door? It's 2022, Rose. I wouldn't want to imply that you can't handle the ice-cold water the same way a man could. I think I'm dying. Chuck. Oh, oh, oh. I love 2022. Well, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.